Bueno, por su parte, Fernández Buidobro aseguró que en la reunión con el presidente Mujica y el ministro Rosadilla, se habló fundamentalmente de temas vinculados a la logística y el transporte del Uruguay. Sin embargo, confirmó que también conversaron sobre el supuesto acuerdo entre Tupamaros y militares, pero volvió a desmentir cualquier tipo de pacto por escrito. No vamos a perder, Pepe y yo, que sabemos que eso es un pelotazo, total y absoluto, utilizado no sé por quién, pero evidentemente para operar sobre la discusión acerca de la ley interpretativa, que está en la Cámara de Representantes, el lunes después de que llegó el último ciclista, está puesto en el momento justo, según parece, después de 12 años de tenerlo entre un cajón. No vamos a perder el tiempo, las pocas neuronas que a uno le van quedando para ocuparnos, y de un pelotazo de esa magnitud. El único pacto que hubo es, dicho así con las mismas palabras que se utilizaron en su momento, si nos tenemos que volver a agarrar a los tiros, lo vamos a hacer. Pero que esta vez sea por cuenta propia, y por decisión propia. No por manipulaciones ajenas, ni por decisiones ajenas, y no, para hacerle el caldo gordo, a pueros y manijeros, que hacen pelear a los demás, y ellos con sus manos después ensangrentadas, se ponen guante blanco, y la posan, como la posaron acá muchos, de grandes personas inocesivas. El golpe de Estado acá no se dio, porque hubo una plana de militares sádicos, y de tupamaros medios locos. Se dio para aplicar una política económica, que a la postre resultó nefasta para nuestro país.